Y aquí van más liquidaciones y cupones. Mi recorrido por Costco de este 11 de junio parte 2. 1. Liquidaciones. Encontré los bebederos para mascotas en $247 pesos. En Mercado Libre están en $949. Es un paquete de dos y son de 9.5 litros cada uno. Y el comedero elevado también en liquidación. Costaba $975 y ahora está en $597. Si no te gusta como comedero lo puedes usar para almacenar las croquetas. 2. Cupones. Recuerda que se aplican solitos al pagar y todos tienen vigencia del 10 al 23 de junio. Juego de velas LED. Están muy lindas y te las súper recomiendo. Ya hice un video de ellas para que veas los colores que tienen. Ahora cuestan $399 porque tienen un cupón de $100 pesos. Después de la vajilla de cerámica con relieves. Tiene cupón de $200 pesos y quedan $699. Hay dos colores disponibles. Ahora el montaje magnético para tablets y celulares. Tiene cupón de $170 pesos y cuesta $469. Uno más. El gato hidráulico que te compartí hace unos días tiene cupón de $600 pesos. Queda en $2,299. Otro cupón que hay ahorita es el de la batería de cocina Ninja Foodie. Tiene descuento de $1,000 pesos. Es de 12 piezas y queda en $3,599 del 8 al 18 de junio. Y por último una novedad. En ese mismo pasillo llegó esta vaporera Tefal. Es de 3 piezas de acero inoxidable y me parece una buena opción. Tiene capacidad de 5.7 litros y cuesta $749 pesos. ¡Listo! Si te gustó mi recorrido déjame un like y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para que veas más próximos descuentos. Gracias por verme. Yo soy María Clara. ¡Adiós!